12 con 42 minutos, excelente miércoles, ya mitad de semana. Los saludo con mucho gusto y con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Cielo parcialmente cubierto de nubosidad, bajo potencial de precipitaciones. Es lo que tenemos el día de hoy miércoles con la humedad relativa del 75%. La presión barométrica 1019 milibares. Tenemos el viento a 19 kilómetros por hora proveniendo del norte al noreste con la sensación esta tarde de miércoles de los 29 a los 30 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que tenemos el día de hoy. El Sistema Meteorológico Nacional nos da esta información del norte del país. Tenemos la nubosidad proveniendo del Océano Pacífico. Tenemos formación de cristis sobre esta parte del Océano Pacífico que no genera inestabilidades sobre esta región afectando a la República Mexicana. Sobre el noroeste, canal de baja presión desplazándose sobre esta parte litoral del Océano Pacífico. En esta parte del Golfo de México tenemos nada más la circulación anticiclónica que no genera inestabilidades para esta parte del Golfo de México. La nubosidad que lleva la corriente en chorro subtropical pudiera causar algunos pequeños chubascos afectando principalmente el norte del estado de Tamaulipas. Sobre el sureste del país, canal de baja presión son las condiciones que tenemos importantes el día de hoy. En la mayor parte de la República Mexicana, cielo mayormente despejado. Vamos a ver la siguiente imagen para ver el pronóstico para esos próximos tres días de la semana que nos espera aquí en Tampico, Madero y Altamira. Y bueno, el día de mañana jueves, máxima 29, mínima de los 22, con bajo potencial de precipitaciones, cielo parcialmente nublado. Viernes, máxima 29, mínima de los 23, con bajo por ciento de probabilidad, igual cielo mayormente soleado. El sábado incrementa el potencial de precipitaciones con un 28 por ciento de probabilidad, máxima 28, mínima de los 23. Son las condiciones y la información que yo les tengo al momento. Me da mucho saludarlos a esta hora del día. Deseando que tenga una excelente tarde. Vamos a un corte y continuamos con mucha más información. No le cambien. Excelente tarde de miércoles, ya mitad de semana. Los saludo con mucho gusto y con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, bajo potencial de precipitaciones es lo que tenemos el día de hoy. Cielo parcialmente cubierto de nubosidad al momento. Esta tarde con un 14 por ciento de probabilidad para precipitaciones. La humedad relativa con 75 por ciento. La presión barométrica con mil 19 milibares. Recuerden que la presión en esta región regularmente oscila los mil 14 a mil 15. Para que tomen las debidas precauciones se encuentra un poquito elevada. Tenemos el viento a 19 kilómetros por hora proveniendo del norte al noreste del país con la sensación al momento de los 30 a 31 grados centígrados. La máxima para el día de hoy registrando los 29, la mínima que se espera para esta noche de los 24 a 25 grados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver los sistemas que tenemos el día de hoy afectando la República Mexicana. Bueno, tenemos el ingreso de humedad proveniendo del Océano Pacífico con la corriente en chorro subtropical. Podemos apreciar esta ligera nubosidad que pudiera causar algunos pequeños chubascos, algunas lluvias aisladas sobre esta parte del norte y noreste del país. Canal de baja presión sobre el litoral del Océano Pacífico, al igual que Cristi, ya se encuentra afectando el Océano Pacífico. No va a generar inestabilidades ni afectar a la República Mexicana. Sin embargo, bueno, está pendiente ahí en vigilancia este huracán. Tenemos sobre esta parte del Golfo de México canal de baja presión. Sobre esta parte del Golfo de México bajo potencial de precipitaciones al momento. Son las condiciones que marca el Sistema Meteorológico Nacional. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones para este fin de semana. El día jueves tenemos máxima de los 29, mínima de los 22,19% de probabilidad. Iniciamos el fin de semana. Viernes máxima 29, mínima de los 23, un cielo mayormente soleado. Muy bajo potencial de precipitaciones. Pero para el día sábado incrementa el potencial de precipitaciones. Máxima 28, mínima de los 23,43% de probabilidad para esas inestabilidades. Esa es la información que yo les tengo. El pronóstico del tiempo me da mucho saludarlos a esta hora de la tarde. Deseo que tenga un excelente día. Vamos a un corte y continuamos con mucha más información. No le cambien. Excelente noche de miércoles. Me da mucho saludarlos a esta hora del día. Vámonos con la información. Al momento, las condiciones en esa parte de la zona sur de Tamaulipas. Cielo mayormente despejado. El día de hoy tuvimos muy bajo potencial de precipitaciones. Al momento, la humedad con un 20%, el viento a 6 kilómetros por hora. Proveniendo del este al sureste. Con la sensación, esta noche agradable de los 24 a los 25 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver la información que marca las condiciones aquí en los municipios de Tamaulipas. Y bueno, aquí en la zona sur, marcando los 24 a los 25 grados. Ciudad Mante, 24. Para Ciudad Victoria, 23 grados centígrados. 25 para Nuevo Laredo, Reynosa. Para Matamoros, 24 grados. Otra Marina, 25. Para González, los 23. Son las condiciones al momento. Vamos a ver la información para el día de mañana, jueves. Y bueno, amaneciendo a las 6 de la mañana con 31 minutos. Esperando la máxima 28, mínima de los 22 grados. Un cielo parcialmente cubierto de nubosidad. Y el día de mañana, jueves, tenemos un 24% de probabilidad para esos pequeños chubascos. Me da mucho saludarlos a esta hora de la noche. Nos vemos el día de mañana con más información. No le cambien.